El Espíritu, bautízame Señor con tu espíritu, aleluya, aleluya. Saludos para todos los paisanos, los paisanes. Saludos para todos los paisanos, los paisanes. Nos encontramos aquí en San Pedro, Michoacán, en el festejo del Señor de la Misericordia. Pues ahorita están en espera del sacerdote, parece que va a haber una misa. Saluditos a todos los que ya se están conectando. Nos encontramos aquí en San Pedro, Michoacán. Saluditos a todos. Saluditos a todos los paisanos. 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 ¡Gracias por ver! 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 Es en ti el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Glorificamos a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Y adoramos y le bendecimos, y adoramos y lo bendicamos. Y nosotros hoy le damos gracias, por tu grande gris de la gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios hijo. Piedad, 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 Señor. Tú que pillas el pecado del mundo, Escuchanos, escuchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, Piedad, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos, Dios de eterna misericordia, que reanima la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas, para que todos comprendamos mejor la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por eso, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes podían reunirse por como una puerta en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a apuntar de ellos, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iban creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar y cambiar a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cañera sobre algunos de ellos. Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaban a los enfermos y a los atormentados por el Cristo Sanismo. Y todos quedaban jurados. Palabra de Dios. ¡Celabamos, Señor! La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga a la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Díganos que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. ¡Aleluya! Líbero nuestro Dios nos pierde en lugar de la tierra. ¡Aleluya! Libéranos Señor y danos tu victoria. ¡Bendito el que viene! ¡Aleluya! 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 del Señor es eterna aleluya segunda lectura estuve muerto y ahora como ves estoy vivo para siempre del libro del apocalipsis del apóstol San Juan yo Juan hermano y compañero de ustedes en la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús estaba descerrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía escribe en un libro lo que veas y envíalo a las siete comunidades cristianas de Asia me volví para ver quien me hablaba y al volverme vi siete lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica se mida a la cintura del pecho con una franja de oro al contemplarlo al contemplarlo caí a sus pies como muerto pero él poniendo sobre mí la mano derecha me dijo no temas yo soy el primero y el último yo soy el que vive estuve muerto y ahora como ves estoy vivo por los siglos yo tengo las llaves de la muerte de más allá escribe lo que has visto tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después palabra de Dios aleluya 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 el Señor resucitó aleluya 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 el Señor resucitó Tomás tú crees porque me has visto dichosos son los que creen sin haberme visto dice el Señor aleluya 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 el Señor resucitó del Señor este con ustedes y con el Espíritu del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor al anochecer en el día de la reflexión estando cerradas las puertas de la casa donde se llaman los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz está con ustedes dicho a esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos dieron al Señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo Jesús la paz está con ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sobró sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedará sin perdonar Tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerto cerrado y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca acá tu dedo trae acá tu mano métela en mi costado y no sigas dudando si no cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos pero no están escritos en este libro escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tenga vida en su nombre palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Buenas tardes ¿Cómo están en este día? ¿Y cómo se sienten? ¿Y cómo se sienten? Qué bueno que después de transcurrir esos 40 días 44 más el Trino Pascual empezamos un nuevo tiempo de gracia un tiempo que se llama tiempo de Pascua nosotros celebramos la Pascua cristiana Pascua de la muerte a la vida eterna ¿Verdad? Paso de la muerte a la vida aquel la Pascua Judía ya quedó atrás ¿Verdad? El paso de la esclavitud a la libertad corporal nosotros ya vamos avanzamos dimos un paso más ¿Verdad? Y hoy celebramos en este segundo domingo de Pascua ¿Qué celebramos? La falta de la fiesta de aquí de este sector ¿Qué celebramos? El Señor del Ancierto ¿Y a quién celebramos? ¿Verdad? ¿Qué celebramos? ¿A quién celebramos? ¿Por qué celebramos? ¿Desde cuándo celebramos? Y vamos a seguir celebrando solamente un día un rato unas horas ¿Verdad? el Señor de la Misericordia ¿Quién es el Señor de la Misericordia? ¿Y por qué es el Señor de la Misericordia? ¿Verdad? ¿Por qué será? ¿Qué es el Señor de la Misericordia? ¿Qué es el Señor de la Misericordia? ¿Verdad? El Señor de la Misericordia Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento en el capítulo 3 que leemos y que leemos cuando Harry Puntos dice los justos están en las manos de Dios y no nos alcanzarán el gusto al menos los justos están en las manos de Dios y no nos alcanzarán el gusto al menos ¿Qué nos dice eso a nosotros? Los justos están en las manos de Dios ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa que eso se les ha dicho muchas veces pero no se les ha dicho ¿Por qué será? ¿Qué será que a ver las cosas buenas se nos olvidan pero en los diez están en fin ¿En qué quedó la novela ayer? En la cusa de la riqueza ¿En qué quedó la novela? Bueno, ¿cuál es la novela tan bien que ustedes? ¿Cuál es la mafla que dicen? A ver las cosas buenas ¿En qué quedó? ¿A ver? ¿Se acuerdan? No sé Si no la vieron no se acuerdan pero si no vieron si se acuerdan ¿verdad? Eso ¿Pero por qué será que esas cosas se nos olvidan? A ver de las promesas que hacemos se nos olvidan también así es esa promesa ¿Ese promesa que hacen en el patrimonio? Se les olvidan ¿Verdad? Yo les digo aprentanse los patrimonios que van a decir ahí cuando se ponen el anillo cuando van a las tardas cuando hacen la promesa aprentan que la aprentan que la padre no me lo perdí no se leen Jesús Señor de la misericordia misericordia significa tiene dos palabras miseria y corazón ¿verdad? o perdón y corazón perdonar desde el corazón o amar desde el corazón significa eso entonces Dios nos ama desde el corazón perdona desde el corazón ¿verdad? nosotros somos muy diferentes yo digo perdono pero no olvido si no se te va a olvidar eso malo que te hicieron claro te enfermaban ¿no? y malas mujeres son las que olvidan menos ¿no? y eso lo dice lea lea ese libro que dice cómo hacer que mi media toronja es la naranja ahí dice que las mujeres son las que odian más las mujeres son las que no fácilmente olvidan una ofensa algo malo que le hicieron ¿verdad? en este libro nos dice porque lea entonces misericordia Cristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino oremos que se nos recitamos por este sector del Señor de la misericordia por cada uno de ustedes para que nos sientan bendecidos y perdonados por Dios oremos eso es su reino que se murieron en paz por los que no pudieron confesarse recibir la unión de los enfermos que el Dios misericordioso les conceda su perdón oremos que el Dios que el Dios que el Dios que cada domingo reúnes a tu pueblo para que celebre el triunfo de tu Hijo que se escuche en nuestra oración y damos la fuerza del Espíritu para que donde estamos juntamente con nuestro amor el obsequio de nuestra obediencia libre por Cristo nuestro Señor que vive reino y mortal y doyoso por los siglos de los siglos Amén 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 Aleluya, resucitó, 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 resucitó. Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde es su victoria? Resucitó, resucitó, Aleluya, 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 Resucitó. Gracias, de alba en su padre, del gado al frío, donde se vive de amor. Resucitó, 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 resucitó. Aleluya, resucitó, Aleluya, 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 Refilzinó, ¡Aleluya! 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 ¡Resucitó! ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermanos! ¡Esto es lo que tenemos Es que presucitó! Resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya. Resucitó, con él vivimos, con él cantamos, aleluya, resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está mi victoria? Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Gracias, bendadás al Padre, que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó, con él morimos, con él vivimos, con él cantamos, Aleluya, resucitó, 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 aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias por estar aquí. 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 Va a comer, ¿me vas a comer? ¿Qué? No, yo sin testo. ¿Cómo no me voy a hacer? ¿Para comer? ¿Para comer? No, no, con el lento. Ya, no sé. ¿Viste que venía una cosa? ¿Se senten ahí? Sí. Es que es un gran chuta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale, vamos a pasar! ¡Un saludo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Cucharas. ¡Muchas gracias! 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 Señor, tú eres el mar, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el mar, que no está la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea. Yo soy el pan de la vida, anunciado a los profetas. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Es voluntad de mi padre, que en quien comaga esta cena. Ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el mar. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. Señor, tú eres el pan, que no está la vida eterna. No dominará la muerte a los que toman y llevan De este pan y este vino que es olvidar el padre ¿Cómo se llama? 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 ¡Gracias!